¿Cuál? ¿Es real que vos podés hablar sin parar? ¿Cómo? Pero aparte, ¿con coherencia? Sí. O sea, lo de la coherencia se empieza a perder tal vez en algún momento. Perfecto. Pero hablo muy rápido. Pará. Porque acá vos es que hay que elaborar mucho. Vos vas a ver que vas toda chivada de acá. Sí, sí. Es tremendo. Después hacemos burpees. Es como una clase de crossfit. Antes de pasar a cantar, porque después también vas a tener que cantar y después vas a tener que hacer entrevista. Vamos a poner un cronómetro. ¿Tenemos cronómetro, señor director? 60 segundos. Me cuesta pensar, ¿entendés? O sea, mi boca va, pero mi mente está como ahí. Yo te voy a dar un tema. Ok. Pásame la pelota, Dino, querido. Clases de oratoria en vivo. Hacemos un... Uy, a ver. ¿Te animás? Sí, obvio. Vos lo que no... Pero tenés que empezar vos, porque yo lo ponía a empezar. Pero puedo fracasar, ¿eh? Yo también. Y vos no sabés con quién estás hablando. Dos, tres. ¡Guau, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tremendo! ¿Cómo te sentís? ¿Lo grabaron? ¿Está grabado? Ay, mi papá en el cielo siente orgullo ahora de repente. ¿Cómo te sentiste bien? Bien, me sentí bien. Pero para, el cronómetro, ¿sabes por qué era? Porque te voy a dar la temática. La temática es, tenés que hablar sobre Messi en Miami. Ok. ¿A qué cámara? A la 3. No creo llegar a 60 segundos, porque como hablo tan rápido me quedo sin aire. Pero voy a darlo todo lo más que pueda. Dale. ¿Querés fernecito o estás bien así? Por ahora estoy perfecta, necesitamos centrarnos en la actividad. Retirá profundo. Perfecto, perfecto. ¿Estás bien con el cielo? No, toma, toma. Ahí está. Vamos, ¿eh? Y a FACMA a pleno. Tiempo de siembra. ¡Pah! Se están diciendo muchas cosas sobre si Messi está bien que se vaya a Miami o tenía que ir al Barcelona. La verdad que yo no sé lo que pienso. Lo que yo pienso es que él tendría que estar contento porque la verdad ya nos dio la Copa del Mundo, ya la rompieron al Barcelona. Le parece germen o tanto. Pero bueno, la verdad que me importa. Lo importante es que logra sea feliz con Antonella, con sus hijos en Miami, mucho más cerca de Argentina y de su rosario querido. ¡Tremendo, chico! No, no, no. Yo te dije lo que iba a ser. Igual... La velocidad es velocisísima. Improvisé. Soy muy competitivo. A ver, poneme a mí. Pero tenés que decir la misma cantidad de palabras que yo, que fueron 194. Perfecto, dale, ¿voy? Dale. Ella habló 15 segundos. Yo voy a ver cuánto llego. Rápido, ¿eh? ¿Vamos? ¿Qué tema? Messi. No, pero te voy a copiar el tema. More Real. ¡No! Ahí está. ¡Me quiero meter ahí, chicos! ¡Métenle un header! De... Taylor Swift. Vamos. Vamos. Tiempo de siembra. Va. Taylor Swift va a venir a la Argentina. El tema es que ha agregado... Ya me equivoqué. Es muy difícil hablar rápido. Pruébenlo en casa. Es un lindo juego para la previa. Por esto en pedo te cagas de risa. Olvídate. Es muy difícil hablar rápido. Encima, improvisar y que tenga coherencia de lo que estás diciendo. Dios mío, qué difícil lo que hacemos. Viste qué talento el mío, ¿eh? Qué difícil lo que hacemos.